Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les estaré contestando una serie de preguntas que surgieron a raíz de mi video que les hice de mi experiencia trabajando en Amazon. Algunas cosas que voy a mencionar aquí ya las mencioné en el video, pero por lo que vi todavía quedan dudas, así que por eso voy a estar aclarándolos en este video. Bueno, primero que todo quiero decir que yo vivo en Estados Unidos, por lo que he leído en alguno de sus comentarios sé que varían las cosas de Amazon a Amazon, especialmente si son en otros países. Y pues la respuesta a estas preguntas están basadas en mi experiencia aquí en Estados Unidos. Una de las preguntas que me han hecho bastante es que si necesitan el inglés para trabajar en Amazon. Yo ya llevo bastantito tiempo trabajando en Amazon, entonces puedo hacer que las cosas hayan cambiado. Yo conozco personas en Amazon que no saben mucho inglés y aún así están trabajando ahí. Lo que yo siempre le digo a la gente es, con que ustedes entiendan lo básico es más que suficiente. Por lo menos cuando yo fui a la entrevista, que básicamente iba a dejar mis documentos. Con que entiendan cuando les preguntan su dirección, que les den sus documentos, tomarse unas fotos y el examen de alcohol y drogas. O sea, eso es bien mínimo. Y estando adentro es súper fácil. También depende de la persona que te entrene también. Yo sube por un tiempo entrenando personas en Amazon e incluso tenía una manager que ella era de España. Y ella era de lo mejor. Siempre que llegaban las nuevas personas, les preguntaba, ¿quieren el training o el entrenamiento en español o lo quieren en inglés? Entonces habíamos dos personas que entrenábamos, que hablábamos español. El que quería tomarlo en español, ese venía con nosotros. Incluso yo tenía otros compañeros que entrenaban que ellos solo hablan inglés. E intercambiábamos. O sea, si a él le tocaba una persona que hablaba español y yo una que hablaba inglés, lo intercambiábamos. Porque esa persona no hablaba mucho inglés. Entonces depende mucho de las personas que están ahí adentro, que están dispuestas a ayudar también. Recuerdo una vez que yo entrené a una persona de otro país que no hablaba inglés, obviamente tampoco español. Muy poco lo que esa persona hablaba. Yo hice lo más que pude. Incluso busqué personas que yo sabía que eran del mismo país de ahí. Otras personas que trabajaban ahí en Amazon que me fueran a ayudar a traducirle. Porque todos estamos ahí por esa misma razón, que es proveer para nuestra familia. Entonces lo que yo les quiero decir es que en mi experiencia, la mayoría de las personas siempre van a estar dispuestas a ayudarles. Como les digo, no necesitan hablar el montón de inglés. Con que hablen poquito es más que suficiente. Ustedes sigan a las demás personas. Muchas cosas que son como por sentido común que fácilmente uno las hace. Les digo, yo conozco gente que casi que nada de inglés y están ahí trabajando. El trabajo de noche es más tranquilo o es igual. Yo personalmente nunca he trabajado de noche, pero conozco personas de primera mano que me han dicho que de noche es más tranquilo. Yo me imagino que es porque la mayoría de la gente no quiere trabajar de noche. Y además de noche es más pesado, siento yo, o sea, para el cuerpo. Y quizás no exigen tanto. Y algo que les quiero decir es que durante mi experiencia en Amazon, desde que yo entré hasta ahora, antes eran más estrictos. Hoy día no son tan estrictos como lo eran antes. Entonces hoy es más fácil todavía trabajar en Amazon. ¿A dónde se va a solicitar transferencia de posición después de un mes? Si ustedes van a aplicar para una transferencia del mismo nivel, que es nivel 1, lo pueden hacer desde su aplicación A2C. Ahora, si ustedes van a aplicar para un cargo más arriba de otro nivel, como nivel 3, que son como manager o en recursos humanos, tienen que aplicar con su página de vida. Entonces ya eso se hace en las computadoras que tienen ahí mismo en Amazon. De igual manera tienen que esperar que haya una posición disponible. Pero como les digo, ahí sí tienen que hacer un resume o una hoja de vida y aplicar. Todo lo que leo acerca de trabajar en Amazon es negativo. Yo de igual manera, antes de trabajar ahí, siempre escuchaba comentarios negativos. Pero yo les aconsejaría es que, o sea, no se dejen llevar por lo que otras personas digan. O sea, quizás para una persona diga, uff, eso es muy pesado. Pero quizás cuando ustedes van ahí dicen, o sea, no es que es que no hago nada. Pero, o sea, esto no es tan pesado como me lo dijeron, como me dijeron a mí que era. Entonces no se dejen llevar por los comentarios de otras personas. Si a ustedes les interesa trabajar en Amazon, apliquen, entren y vean qué les parece. Si no les parece, perfectamente pueden dejar el trabajo. Como les digo, para los gustos, los colores. ¿Hay que hacer mucha fuerza? Pues les diré que creo que en Amazon siempre se hace un poco de fuerza. Pero depende de la posición, se hace más que en otra. O sea, en una posición puedes levantar, pero no mucho. Pero en otra posición, como por ejemplo de Water Spider. Que tienen que levantar cajas y ponérselas a otras personas en su estación. Que lo hacen todo el día. Eso es bastante pesado. Entre más te pagan, más cansados son los trabajos. Eso es totalmente mentira. Amazon respeta tu horario. Sí. Eso es una de las cosas que a mí me gusta de Amazon. Que les da para elegir un montón de horarios. Ustedes eligen el horario que mejor se acomoda a sus necesidades. Lo único que sí tienen un día mandatorio de extra o de overtime. Cuando Amazon está bastante ocupado, que es usualmente como en Navidad. Thanksgiving. A veces solo es una semana. A veces son dos semanas. Pero es un día en específico. Por ejemplo, si ustedes tienen un horario de miércoles a sábado. Y su día mandatorio es los lunes o los martes. O sea, Amazon no los va a poner a trabajar extra el domingo. No. O sea, en los días que ustedes eligieron con el día mandatorio. Esos son los días que ustedes van a trabajar. Fuera de ahí, Amazon no se mete en eso. ¿Cómo son los sueldos y si te dan 40 horas? Cuando yo empecé a trabajar, estaban pagando como a 15, 40. Creo que hoy están pagando, no sé si a 16. Creo que cada seis meses te aumentan no sé cuánto. Y sí, siempre Amazon te da 40 horas sí o sí. O sea, esté ocupado, esté lento. Tu horario se mantiene con sus 40 horas. Ahora, lo que ellos hacen es, por ejemplo, no está ocupado el sábado. Que fuiste a trabajar. Ellos te dan el chance. Te dicen, si te querés ir a casa no hay ningún problema. Te dejamos ir a casa sin que te metas a problemas. Ellos le llaman BTO. Que es como que te va voluntariamente para tu casa. Pero si ustedes dicen no, ellos no lo pueden obligar a irse. ¿Puedo ir a trabajar con Crocs? Esto depende. Hay momentos en los que Amazon se pone bien estricto con los zapatos de seguridad. Que incluso ellos te proveen con un par de zapatos gratis al año. Y a veces se ponen en la entrada a estar chequeando. Pero por otras temporadas como que dejan de chequear. Entonces la gente de igual manera sigue usando pues el tipo de zapatos que ellos quieren. Si no puedo aplicar en Amazon en línea. O no hay más aplicaciones disponibles. ¿Puedo ir a la fábrica a aplicar? Y la respuesta es no. Si no hay nada disponible ahorita. Lo único que puedes hacer es estar chequeando constantemente. Hasta que haya algo disponible en línea. ¿Puedes poner las pantallas donde trabajas en Amazon en español? Y la respuesta es sí. ¿Dónde se aplica para trabajar en Amazon? Se lo voy a poner aquí en pantalla. Cuando yo apliqué en Amazon me aparecía otro website diferente. No sé por qué. Pero ahora es por acá. Si tengo una emergencia y no puedo ir a trabajar. ¿Qué puedo hacer? ¿O a quién le debo notificar? Amazon te da horas. Te da horas de vacaciones. Te da horas pagadas. Y te da horas sin pagar. Entonces esas horas ustedes las tienen que usar sabiamente. ¿Qué quiero decir con esto? Acumulen horas. Si acumulas 10 horas ya es un día. Esas horas Amazon las da por ese mismo motivo. Para emergencias y por si ustedes quieren tomarse unos días de vacaciones. Si ustedes no tienen horas pagadas o horas de vacaciones no hay problema. Pero horas que Amazon te da no pagadas. Te quedas en cero, en menos cero. Te corren. Y no hay necesidad de notificarle a nadie. Porque ustedes pusieron sus horas por medio de la aplicación. Que no van tal día y eso es todo. O se van temprano y ponen horas. De igual manera. Que si es difícil ir al baño ya que uno trabaja usando una pantalla. Y básicamente lo tienen como monitoreado a uno. La verdad es que no es difícil. O sea, si ustedes se van media hora al baño. Claro, se van a meter a problemas. Pero si ustedes van al baño 7 minutos, 8 o 10 minutos. Siempre y cuando ustedes hagan su productividad, su trabajo. Ustedes pueden ir al baño las veces que ustedes quieran. Proceso de entrenamiento. Bueno, el entrenamiento son dos días. Tienes a una persona que está con ustedes por dos días. Y ya luego ustedes están por sí solos. Yo sé que eso podría sonar así como de que, ay, qué difícil. Pero no, es súper fácil. Y si no lo aprendieron en los dos días del todo, eso es normal. Lo van aprendiendo a medida que lo vayan haciendo. Y siempre le pueden preguntar a la persona que tienen a la par. Que siempre está ahí alguien para ayudarles. ¿Cómo se cambia el horario? Esta de igual manera funciona como cuando te transfieres de departamento. Pero no necesariamente tienes que cambiarte de departamento. Puedes aplicar para el mismo departamento con un horario diferente. Y se hace obviamente por la aplicación de A2C. El horario se elige. Como les mencioné antes, Amazon les provee varios horarios. Y ustedes eligen el horario que ustedes quieren. ¿Puedo trabajar de noche y estudiar de día? Sí. Me imagino que si ustedes estudian, Amazon se acomoda con su horario. Pero si ustedes necesitan trabajar igual sus 40 horas. Hay muchas opciones. Mucha gente opta por hacer flex. Y además de eso, también si ustedes deciden estudiar. Creo que tienen que tener un año trabajando en Amazon. Amazon incluso les paga los estudios. Esa es una muy buena opción que Amazon tiene. ¿Necesitas tener un social para trabajar en Amazon? Y la respuesta es sí. Necesitas tener un social. ¿Puedo trabajar en Amazon si tengo discapacidad? Sí, puedes trabajar en Amazon si tienes una discapacidad. Por ejemplo, en el Amazon que yo trabajo. Conozco personas que no tienen un brazo. Trabajan ahí. Personas con problemas en sus piernas trabajan ahí. Quizás no caminan muy rápido, pero ellos trabajan ahí. Entonces, cuando ustedes aplican en Amazon. Siempre les preguntan que si ustedes tienen alguna discapacidad. O sea, tienen que someter el papel médico o algo. ¿Qué pasa si no se va a usar una computadora? En general, las pantallas que nosotros usamos para trabajar. Son una pantalla súper fácil de usar. O sea, solo tienen unas cuantas opciones. Que eso te lo enseñan cuando te entrenan. Que es súper fácil. Eso no va a tener ningún problema. O si por algún motivo te entrenas en otra posición. En la cual si te necesitas usar una computadora. De igual manera, eso te entrenan. Por eso ustedes no se preocupen. La práctica hace al maestro. ¿Cómo puedo renunciar en Amazon? Bueno, mucha gente nomás no se muestra a trabajar. Claro está. Pero si lo quieres hacer profesionalmente. Amazon tiene una opción en la aplicación de A2C. Y ahí tú puedes decir la razón por qué te vas. O simplemente anticipar tus dos semanas que te vas. Tengo 53 años. ¿Puedo trabajar en Amazon? Sí, claro que sí puedes trabajar en Amazon. O sea, yo conozco personas todavía más mayores. Viejitos trabajando en Amazon. ¿Necesitas high school para entrar a trabajar en Amazon? No, no necesitas high school para entrar a trabajar en Amazon. No necesitas ningún tipo de estudio para trabajar en Amazon. A menos que querrás una posición súper arriba. Pero de igual manera hay personas que no han estudiado y estando adentro van escalando hasta arriba. ¿Cuándo comes? Quizás no lo supo explicar bien en mi video anterior que la gente me preguntó ¿cuándo comes? Amazon te da dos breaks o dos descansos de media hora cada uno. Cuando se llega tu hora de desayuno, hora de almuerzo, tú simplemente te vas a comer. En los break rooms que tenés ahí o hay gente que se va a su carro afuera. Hay gente que incluso va a comprar comida afuera. Y bueno, estas son todas las preguntas. Espero este video les haya sido útil. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!